¡Hola, hola, 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 chicos! Bienvenidos a esta nueva edición de HowGameplays En esta ocasión vamos a jugar un ratito Esta preciosura de nivel Esta lindura de juego Vamos a... ¿Dije de nivel? Que tonto estoy traumado con Mario Maker, chicos, lo lamento Vamos a jugar este jueguito que está causando sensación Y que la verdad, la verdad, la verdad Está muy divertido Ustedes saben que el Switch A Game solamente es como un Tetris, digamos Pero tenemos que armar frutitas Entonces, la verdad, para mí es muy divertido Muy relajante Y nada mejor que después de un rato de Mario Maker Estar, este... Relajándonos con este juego ¡Miren, me estoy poniendo vertical! Así se juega Para los que no sabían, así se juega Aventar todo a lo loco, chicos No, no es cierto Lo que pasa es que al principio siento que no importa mucho Entonces por eso lo estoy haciendo a lo loco Pero ya ahorita ya vamos a concentrarnos un poquito mejor Miren aquí, hijo, ya lo arreglé No debí poner esa fresa ya ¡Ay, no, 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 no! Comenzar el juego Esto, 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 esto ¡Ven! ¡Facilito, muchachos! A ver, vamos a poner la uva aquí Para ver si se alcanza a juntar Se juntaron Miren aquí con esta otra ¿Qué va a pasar magia, chicos? Bueno, no pasa nada A ver Una fresita Por si no sale otra Que se haga la uva Perfecto Ahí está Por favor, júntate con la manzana ¡Bien! Ahora Aquí la fresita Y con la herida A lo mejor las Las de esa Bien, tranquilos Aquí me presiona Aunque yo siento toda la presión del mundo, chicos El sonido del juego está muy alto No sé de qué depende, chicos Que a veces el Siempre pasa eso, ¿verdad? No sé de qué depende Que a veces el Mario Maker se oye bajito Y a veces el otro se oye alto Y ahorita yo ya no estoy escuchando nada Bueno, sí, pero no tanto Este, pero bueno A ver Vamos a ponerlo aquí Chihuahua No, se fue hasta el otro lado ¡Oh, genial! Ese rosita Es un durazno Pero en japonés se le conoce como Momo Momo De hecho, ahora que lo pienso Hay una creepypasta de eso Entonces, mejor no lo busquen A ver Ah, miren Vamos a ponerlo aquí Ahora este acá Miren, yo creo Y ya lo había explicado la vez pasada Que el truco está En ponerlos chiquitos A los lados Y los grandes en medio Este es grande Este es chiquito Va a la orilla Este se va a juntar Entonces, por eso Podemos ponerlo aquí Pero los chiquitos En la orilla Esos solitos Se van a ir acomodando En mi opinión En la orillita Todos esos En la orillita Miren, ven Se van haciendo solitos En la orillita Este, miren Se va a armar solito A ver Este sí Ya se va a pegar Muy bien Esa es mi teoría No sé si estoy en lo correcto O no Pero es lo que yo creo A ver Vamos a poner más fresitas Pero por este lado Perfecto Bueno Vamos a ponerlas acá Que se armen Como ellas gusten Esta sí Para que se junte De una vez Vamos a poner fresitas De este lado Que se vayan creando Solitas Muy bien Mira aquí Esto se va a armar Ahí vamos a ponerle Una pequeña Bueno Vamos a seguir armando Todo como digo Todo chiquito Digo Todo a la orilla Híjole Ya esto se está Empezando a arruinar Solito Ahí está Aquí va a pasar Algo grande Miren Bueno No fue tan grande Ni fue tan grande Ya casi 2024 De hecho Ah ¿Cómo? ¿De qué? ¿De qué? Rafa Gamer Hola Rafa ¿Cómo estás? Bienvenido Oh Suica Es adictivo el jueguito Sí Bastante adictivo Este Ya casi 2024 De hecho Yo no Pero Juego el Pou Chicos Ayer ni me dijeron Que era el Pou Me quedé con la duda No sé qué es el Pou Me siento como que No sé nada de la vida Si no sé qué es el Pou Híjole No, 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 no Los chiquitos a la orilla Los chiquitos a la orilla Miren aquí Esto el Cancentrar Yo me quise el Cancentrar Perfecto Esto creo que no me está saliendo tan bonito Apenas llevo 900 puntos Pero miren Si me espera un ratito Estos se van a juntar Definitivamente Ahí está Ahora El amarillo Por favor Júntate Yo voy a Yo voy a echar todo acá Júntense Júntense Chicos Por favor Creo que no Chihuahua Ahí ya El megabloqué De una forma muy tonta Chihuahua Creo que lo estoy arruinando Masivamente Oh oh No Dejen que pase la uvita No Tonto Todavía me quedaba un buen despacio Vamos a jugar una vez más Eh Restart 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 ¿Cómo? ¿Cómo? No saben qué es el Pou Debe ser una piedra ¿Qué? No sé qué es el Pou Digamos que fue el primer Para hacer ese juego de juegos Y se hizo un meme Es un juego de simulador De mascota Digamos que fue el que popular Le decía este juego Y le decía este otro meme Chicos Hablando de juegos Que no conozco Jajaja Juegos que son este Como populares Y que yo apenas si conozco ¿Sabían que hay un juego Que se llama Pokémon Revolution? Yo no sabía Pero Te permite Como jugar Pokémon En línea Masivamente Es como si Es como si fuera un Pokémon Universal Este Yo no sabía Pero el Rubius Y el Chocas Lo están jugando Y se ve bien Padre Chicos Me dan ganas De traerlo A mí no me gusta Traer cosas Que no sean oficiales De Nintendo Por si algún día Me llego A trabajar con ellos Pero a la vez Digo ¿Qué tal si ¿Qué tal si ¿Qué tal si Juego eso? Se ve genial La verdad Vamos a seguir Siento que voy a controlar Mis movimientos Desde el principio Porque si no Lo arruino fácilmente Es como un Tamagotchi Dice Ah ok F brutal El Pout lleva una década Y no sabes de su existencia Es muy famoso En la cultura popular Yo creo que es cosa De los más jóvenes Chicos No no sé Este Yo no lo conocía Chicos De verdad que no David ¿Tú lo conocías? Miren Estos en la orillita En la orillita Los chiquilines Este Ah este si se puede En la orillita En la orillita Este creo que estaba bien aquí Este también en la orillita En la orillita En la orillita Todo se va a ir armando solito En la orillita Este si era más en medio Bueno ya Orillita 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 Miren aquí Jajaja Júntense ustedes Bien Nice A ver este si puede ir en medio Bien Al menos se juntaron Ah muy bien Voy a poner las fugas ¿Dónde pongo las fugas? Yo creo en medio Les puse en medio Con una intención Y se fue hacia donde quiso La verdad no lo conozco Dice David Así señorosito Me siento ofendido Es que miren David es de mi edad Y tampoco lo conoce Disculpenme chicos Con trabajos Conozco Minecraft Jajaja Soy un viejito No lo voy a jugar Y es más Lo voy a traer al stream Solamente por ustedes Para que vean Bien miren Lo voy a poner aquí Porque por ahí Hay una uvita volando Nice Creo que no vamos tan mal Voy a echar esta por acá Por acá Todo lo chiquito En la orilla Chicos Ahí está Júntense ustedes Se tenían que juntar ¿Qué perdían juntándose? Nada Ah chín Se fue al otro lado Se teletransportó Como dijo Z Que por cierto Hoy subió un video ¿No? Jugando el Suica Game Este sí Ya no sé Dónde ponerlo Que se junten Los momos Este en la orillita Este yo creo que aquí Acá Chihuahua No se está juntando nada Bueno Ahí sí Ya se juntó Escucharon que me enojé No Chihuahua Cochina fresa Nada más fue a estorbar Nice 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 A ver ¿Qué más? ¿Qué más? También se le puede descargar En PC Se iba a preguntar ¿Qué David es de tu edad? O si es más O si es joven David es exactamente No sé si David Lo iba a decir Pero mejor prefiero preguntarle A los que voy a subir este video Y los que no están en el stream Van a decir ¿De qué rayos están hablando? Oh 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 Ahí hay mucho peligro De que De que ya lo llenemos Creo que estamos a nada De arruinarlo Chihuahua Ya valió Ya valió Oh bien 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 Se movió solito Pero aún así Yo creo que ya valió Ya fue Ya fue No Ya Chihuahua Lo más que he hecho Son 1700 No puedo dejar que Auron y todos ellos Me ganen Chicos Déjenme un comentario Mañana en YouTube Y lo descargo Pónganme Descarga el Pou No te olvides Pou Así Versos sin esfuerzos Vamos a echar los primeros Todos así A lo loco Y después Ya con un poco De estructura Miren Ahora sí Estructura A ver aquí Acá Siento que no es tan buena idea Juntarlos A ver aquí Muy bien Perfecto Vamos a poner este Para acá Este sí Vamos a juntarlo De una vez Bien Ahí se va a alcanzar A juntar Dime que sí Bien Vamos a poner Estas para acá Cubitas aquí Más cubitas Todos están mezclando Muy bien Vamos a poner Todo lo chiquito En la orilla Muchachos Esa es mi estrategia No me ha dado Muchos frutos Hasta ahorita Pero confío en ella Sé que lo hará Sé que lo hará Bien Es que también Cuando explotan Las frutitas Este Como que crean Una explosión Que empuja a las demás Y eso hace que Todo se acomode Bueno A veces Más o menos No me salió tan bien Eso Hacer esa Sí Bien Sí la alcancé a meter Perfecto Bien Muy bien Por aquí Ahora una Una cubita Por acá ¡Chin! Cayó justo Para arruinarlo Yo creo por acá Voy a seguir Atascando Todo acá ¿Ven? Muchas cosas Se acomodan Solitas Aventándolas Nada más A un lado Bueno Ahí no se juntaron Para mi mala suerte Yo creo ya Junté muchas cosas Acá Vamos a poner Un par Por este lado Estrategias que dan frutos ¿Entienden? ¿Entienden? Sí 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 Pero hasta ahorita No me han dado frutos No tan buenos Al menos Ok Pero no está mal ¿Eh? A ver Miren Ya tengo muchas juntadas Pero no se arma nada Píjole Ya se juntaron Muchas abajito Voy a poner esta acá A ver si En algún punto Se puede mezclar Con alguna otra No ¿Qué? ¿Es en serio? Era la oportunidad Perfecta Para mezclarte Sin problemas Y lo arruinaste Te ofrecí Mi amistad Y me escupiste En la cara Es el mejor chiste Es el mejor chiste De Adriel Me acuerdo Que teníamos Un seguidor Este Jesus Que contaba Su chiste diario Era muy tierno Porque eran chistes Tranquilos A ver Ahora acá Yo creo que este En medio Ya lo arruiné No Júntense Ustedes Por favor Ahí está Por favor Ya Júntense Ustedes Los amarillos Chihuahuas ¿Es en serio? Bien 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 Pero estos Nada más No se juntan Bien 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 Por favor Ya Júntense No te pases No Estoy a nada De perder Bueno Un intentito Más 1200 No estuvo tan mal De menos A Jesus Así pasa Los que ya llevan Aquí un tiempito Saben que así Funciona a veces La gente Se pasa en el stream Y después Ya se ponen A hacer otras cosas Y está bien Por eso agradezco Mucho a los que Continúan viniendo Porque sé que Hay más cosas Que hacer en la vida Y está bien Que por ejemplo Se pongan a estudiar Entren a la universidad Y todo eso Está muy bien De hecho A veces me llegan Comentarios En los shorts Que cuando Por ejemplo Apenas subí uno En el que decía Likes poderosos Por eso Copiándole descaradamente A Z Y alguien dijo Este Ah Me trajiste buenos recuerdos Cuando veía a Z Entonces es bonito Es muy bonito A pesar de que Ya no estén aquí Como que lo recuerdan Todavía Con un poco de nostalgia Eso es muy bonito En mi opinión Pero bueno Vamos a seguir Disfrutando De este jueguito El Suica Game Que hasta ahorita Me está costando Mucho trabajo Siento que si lo juego Con más Concentración Si voy a poder Llegar más lejos Mi récord Bueno Lo que quiero obtener Son de menos 2000 Porque vi que Tanto Rubius Como AuronPlay Eibai Llegaron como 2000 3000 Algo así Entonces yo quiero Llegar más o menos igual Porque me considero Más gamer que ellos Pero bueno Al final de cuentas Eso es lo de menos A ver Vamos a ponerlo aquí Aquí Este si ya se puede juntar Lo malo es que no Crea mucha reacción Espera la uvita Vamos a ponerla Por acá Cerecita Si alcanza a tocar Bien Bien Vamos a poner Esto aquí Perfecto Nice Esto si alcanza A llegar Dime que si No alcanzó F por Jesús Dijo que se iba Por un tiempo No recuerdo Si dio alguna razón No Y así pasa muy seguido Chicos A veces dicen Como de Es que me voy a ir Por tres meses Y como que sin razón Pero pues nada más Es como de Ah quiero ya Hacer otras cosas Y está muy bien De verdad De verdad Yo solo espero Que estén muy bien Todos A ver A ver Ya estamos Juntando Otros Esto va a salir Tarde o temprano Creo que voy No tan mal Voy a poner Estas Porque acá hay Muchas cerecitas Sin atender Que eventualmente Van a dar frutos Muy bien Nice Híjole Se están ahí Encerrando muchas Bien Aquí puede pasar Algo interesante Sabía Voy a poner Esta en medio En la orilla Más Acá Que se junten Estas Que se junten Estas Casi se juntaban Pero miren Yo hago el favor De juntarlas Yo las junto No necesitamos Esperar a que la naturaleza Haga su curso O tome su curso Ah ching Bien 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 Uy Se hubieran juntado Esas dos Está de este lado Para acá Aquí ya se puede hacer Un pequeño lío Como justo se acaba de hacer Es que justo iba a poder Meter ahí Las pequeñitas Pero ya se Ya se amontonaron Otras Más bien La piña Se fue hacia allá Voy a seguir aventando Todo para acá Chicos Bien Creo que el secreto De hacerlo con calma Pues si verdad Piña colada Que rico Ah si No le tiene miedo No le tiene miedo A las funas Porque que dije Z Llegó como a los 2600 No me acuerdo No me acuerdo Que dije Que dije Funeable Supongo que todavía Estoy muy tranquilo Porque luego digo Ay si hubiera visto A un streamer Grander Decir eso Si hasta yo Me hubiera enojado Pero siento Que yo todavía Estoy en la categoría De persona normal Pero si Ya tengo que empezar A cuidar más Lo que digo Chicos Más porque nunca Falta el listillo Que busque Cosas antiguas Y dice Este dijo esto Hay que cancelarlo Creo que lo estoy Haciendo un poco A lo tonto No es bueno No es bueno A la orillita Bien Que se junten Esas Los de soy Más gamer Que ellos Ay no Eso si no 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 Eso si no es cancelable O si si Que llorones Porque Todos los gamers Somos competitivos Todos los gamers Y si no eres Tan competitivo Es que pues O no te gusta Ese tipo de juego O no se Pero la mayoría Somos competitivos Si no No habría juegos De peleas No habría juego De dos En fortnite No pelearías Con Contra 100 personas Entonces si O sea Está muy bien Que si Tal vez Tal vez se puede Escuchar feo Pero nah Somos gamers Chicos Está en nuestra Sangre Chico Creo que ya lo arruiné Híjole Si se hubiera ido Justo al otro lado No 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 Si alcanzaba A tocar la otra No pero hablando En serio Ibai Es mucho de ¿Cómo se llama ese juego? Ibai es mucho de El Wow Rubius juega mucho De todo Él si Él si la verdad Él si yo lo considero Un gamer Juega God of War Spider-Man Starfield Xbox PC Nintendo Él si juega De todo Él si Este Auron Pues siento que juega Muchas cosas que a él le gustan Pero no es tanto como de Ah Nintendo ya sacó este juego Ah Es más como Le gusta jugar como Cosas de película Cosas Cosas que Sean entretenidas Como los simulators Y cosas así Este Yo soy más como de ver Las noticias de los videojuegos Ver cómo está la industria A eso me refiero Además que por ejemplo No por nada Ibai no ha jugado God of War Y Rubius sí Y Auron Play no Ese es mi punto Chicos El Chocas también El Chocas también Él juega Este Él si es gamer En mi opinión Bueno gamer Este competitivo Tradicional Desde mi punto de vista Como Él ha jugado Este Elden Ring God of War No sé si jugó A Spider-Man No sé Los jugadores de Candy Crush Bien competitivos Pero nadie le gana La abuela del nivel 999 La gente de Candy Crush Juega bien padre Chicos Y aparte No sé si sabían Pero en eso No sé si escucharon Sobre la compra De Activision Blizzard Que fue la compra Más grande En la historia De los videojuegos Este Este Más que Activision Y Call of Duty Y todo eso Lo que Microsoft Quería era Candy Crush Candy Crush Deja más dinero Que Call of Duty No lo puedo creer Bueno tal vez no Tal vez estoy diciendo Cosas equivocadas Pero es para que se den Más o menos una idea De lo grande Que es Candy Crush Aunque no lo crean Ah ya me pasé Un buen De mi hora de juego Pero bueno Vamos a acabar Este nivel Y ya Espero que Microsoft Mejore Call of Duty Si me Ojalá que sí Ojalá que sí Pero si me permiten Dar mi opinión No creo Chicos A veces cuando Microsoft compra algo Como que las compañías Pierden La magia No sé Porque igual Compró Rare Con Banjo Kazooie Con Perfect Dark Y con varios juegos Muy buenos Y ya no También el Conquer Y ya no Simplemente desaparecen Como que a Microsoft Lo compra Como de Lo tengo Y ni le presta Tanta atención Este Como con Minecraft Exacto ¿A poco mi madre Juega bien padre? Aunque no lo creas Yo creo sí Yo la verdad Creo que si Nada más dime En qué nivel va Y seguramente Ya va como De menos en el 1500 Y es difícil luego Hay niveles difíciles En Candy Crush Yo lo jugaba mucho Cuando iba en la universidad Este En el transporte Para entretenerme Bien Chí Chí Pues algo de razón tiene Ya que Candy Crush Es una de las apps Más descargadas De la Play Store Y mucha gente Le mete plata Pues sí Como nada más Te dan 5 vidas Y cada 25 minutos Te dan una Mucha gente dice Yo no quiero esperar Yo sí pago el dólar Yo sí pago Los 5 dólares No sé cuánto cueste La verdad Pero este Mucha gente dice Ay es bien poquito dinero Sí, sí puedo Y pues de poquito en poquito Se llena el tarrito Chicos La verdad A ver, a ver, a ver Mucha gente cree Que mucho dinero Es este Es 10 mil millones De dólares Pero lo que luego No ven Es que un dólar Dado por 10 millones De personas Es lo mismo Es la misma cantidad Pero a veces dicen No, un dólar ¿Cómo vas a ser rico Con un dólar? Pero pues si Mucha gente lo da Claro que sí Ah, se fue para el otro lado Júntate 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 Por el amor de Dios Más o menos Más o menos ¿Eh? 1200 A ver, a ver, a ver No, ahí lo arruiné Pude haberlas juntado Muy fácilmente Varias Escucha, ahí está Sí Muy bien Al menos Júntate ¡Oh! Ah, chihuahua ¿Por qué se juntan Con las que no deben? Es como la vida real La gente que se junta Con quien no debe ¡Ja, ja, ja! Ay, no Siento que esa manzanita Bien, bien, bien Es justo lo que quería Exacto Bien Creo que estuvo bien eso A ver Yo creo que lo voy a poner acá Ah, no Dame más uvitas Por favor Las fresitas y todo En la orilla Ya estoy muy cerca De perder, chicos 1200 ¡Ah! No Estoy muy cerca Ya valió Ya estoy ganada De perder, ya ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rayos, chicos! 1300 Fue el más bajo de hoy Pero bueno No estuvo tan mal Ah, no es cierto ¡Sí! Del de hoy Fue el más alto El del mes Fue el segundo Y el de toda la vida El tercero Bueno, pues ya ni modo También tiene culpa Microsoft Por la decadencia Que está pasando Minecraft Así es, chicos Como que pierde un poco La magia En mi opinión Este, como le dice Fue y nunca volvió No, no, qué tristeza El mío El mío también Típico de Microsoft Solo compra un estudio Para luego mancharlo Y usarlo a su beneficio Siento que Activision Tiene muy buenas IPs O sea Muchas marcas Digamos Pero la verdad Recuerden que la compañía Estaba en caos Entonces se está comprando Algo echado a perder Digamos Y para salvarlo Necesitas talento Y pues no Pero bueno Gracias chicos A todos los que vieron Y me acompañaron A reflexionar un poquito Jugando Suica Game Nos vemos En la siguiente transmisión Muchísimas gracias A todos los que se pasaron En el stream Adriel, Alex Craft David, Osito Y Ochi Este, todos, todos Todos, todos Grimbold Por supuesto que sí Rafa Que también se pasó Un ratito Muchísimas gracias Chicos ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Sí, sí Ah, sí Los nuevos También Muchísimas gracias Todos y cada uno Espero que se la pasen Muy bien También los que vieron El video Por favor denle like Y dejen un comentario Para saludarlos Nos vemos en la siguiente Chicos Bye 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 bye